¿Qué es la Corte Suprema de Justicia? La Eximisión del Impuesto a las Ganancias. Quiero recordarles a todos los diputados que tenemos una ley madre y es un deber constitucional estar elaborando respuestas equitativas, respuestas especiales, respuestas diferenciales, lo que se llaman acciones positivas. Las leyes a veces son muy sectarias, pero también tienen la patria potestad, el Congreso, el Parlamento, como se dijo, para hablar, acá no hablamos ninguno, solo algunos, otros ni siquiera quieren escuchar. Y quiero recordarles que esto no lo dice Mirta Tundis, esto lo dice el artículo 37 de la Constitución Nacional, que debemos ser flexibles, que debemos dictar y elaborar esas leyes para la desigualdad, para equilibrar y que sean medidas o respuestas especiales o diferenciales. La Corte Suprema de Justicia es cierto, dictó un fallo muy exclusivo, muy específico, de eso habla mi proyecto. Esto no quiere decir que nosotros desde nuestro lugar, desde el Frente Renovador y Alternativa Federal, no pensemos que los jubilados y los pensionados no deben pagar ganancias. Sí, efectivamente, es un número muy chico, son 150.000 jubilados a nivel nacional, 150.000 a nivel provincial transferidos, en un universo de 7 millones de jubilados. Nadie desconoce, y no queremos desconocer la realidad de nuestros mayores. Obviamente que si vamos a analizar la situación específica de los jubilados acá, mucho se dijo, tenemos 3 millones y medio de jubilados, insisto, lamento que no estén los diputados del oficialismo, que están cobrando 10.410 pesos, y 2 millones más que superan los 10.410 pesos y están con haberes inferiores a 20.000. Tenemos jubilados en la indigencia, señor presidente, y otros jubilados, 2 millones rozando la pobreza, pobreza absoluta, muy debajo de una canasta básica. Todos tienen, yo lamento que los diputados del oficialismo, no sé por dónde caminan, qué recorridos hacen, si van por la ciudad, por las grandes urbes, y no van por los pueblos chicos. Los jubilados en los pueblos no tienen tarifa social prácticamente. Las tarifas de las empresas de servicio son cooperativas, es muchísimo más de lo que pagan aquí en Capital Federal o en las grandes urbes. Y la verdad que es lamentable que no tengan sensibilidad en su corazón y que solamente tengan una piedra que además no les permita escuchar en ese corazón y en sus sentimientos. Insisto, la Corte Suprema de Justicia plantea un tema en particular, obviamente que no declara la incompatibilidad en la cuestión de fondo si es inconstitucional la aplicación de impuesto a la ganancia. ¿Qué es lo que nos dice? Es para este caso María Isabel García. María Isabel García que comenzó su juicio en el 2015 planteando que tenía en ese momento 79 años, que obviamente estaba enferma, que gastaba mucho en servicios, en medicamentos. Y la Corte entendió que el Congreso debía elaborar unas normas declarando inconstitucional la aplicación de impuesto a las ganancias en este caso específico. Hace muy poquito, creo que en el día de ayer, escuché a un funcionario que habló con el Presidente y dijo no, señor Presidente, este caso no deja sentado precedente. Yo la verdad que no soy abogada. Tengo muchos años, 40 años en previsión, empecé en las cajas de jubilaciones en junio del año 79 y la verdad que además de tener la teoría, tengo la práctica. Y decir que este caso no deja precedente, la verdad que es no conocer los fallos de la Corte. Sí deja precedentes, sí deja jurisprudencia, sí la Corte dice que va a seguir actuando con los casos que están en la justicia de la misma manera que actuó con María Isabel García. Y que tenemos un año aquí en este Congreso, los legisladores, insisto, por el artículo 37 de la Constitución, dictar las normas necesarias para establecer qué parámetro debemos aplicar en estos casos de vulnerabilidad. ¿Qué dice en los párrafos del fallo? Que se debe respetar el principio de igualdad. ¿Qué es lo que dice precisamente la Corte? Es tan injusto grabar en distintas formas a quienes tienen iguales medios como imponer la misma contribución a quienes están en desigualdad de situación. Es decir, un mismo jubilado que quizás tiene el mismo sueldo con la misma edad, pero uno es un enfermo casi terminal, gasta en atención médica o cuidados paliativos, porque las obras sociales no todas le cubren, que quizás los gastos en servicios son superiores y que eso lo debe legislar este Congreso Nacional. Es terrible seguir escuchando que nosotros somos oportunistas, que nosotros somos demagogos. No, estamos estableciendo que se aprueben las normas de acuerdo a lo que nos pide la Corte Suprema de Justicia. Recordemos el fallo Badaro, el fallo Badaro fue igual, dijo que dicte el Congreso las normas para establecer cuál es la movilidad y se hizo en el 2008. Esto se debe hacer de la misma manera. No sé por qué están tan cerrados desde el oficialismo. La verdad que cuando además hablamos de las ganancias, nadie desconoce, e insisto, como dije al principio, que desde nuestro espacio reconocemos que el sistema de jubilaciones y pensiones o el jubilado o el pensionado no debe estar imputado por impuesto a las ganancias porque tenemos que establecer las reglas. Si realmente es una renta o si es una prestación del servicio social. Nosotros consideramos que es una prestación de seguridad social. Obviamente que esto en este Congreso necesita un debate muy profundo, que realmente hay muchos proyectos presentados y que lo debemos tratar sí o sí. Por eso es necesario que se abran las comisiones. Y así como dijo diputados propinantes, no hemos tenido el año pasado ni una sola sesión por parte de la Comisión de Previsión. Es lamentable, hay miles de proyectos, hay 20.000 casos de rentas vitalicias que cobran menos del haber mínimo, que están sujetos a la pobreza, que cobran 500, 600 o 1.000 pesos, que ni el gobierno anterior, ni mucho menos este gobierno que dijo no, no quiero que los jubilados vayan a juicio, lo están resolviendo. Estamos esperando realmente respuesta para quienes más lo necesitan. Por eso es que es importante legislar en tal sentido como lo dice la Corte, y entendemos que necesitamos urgentemente que le demos respuestas a nuestros mayores. Es cierto que acompañamos el blanqueo, todos los gobiernos han tenido blanqueo, todos los gobiernos han tenido acompañamiento en el blanqueo, en lo tapado de la reforma previsional, lo dije yo acá en este recinto. Efectivamente acompañamos, era un título grandilocuente, que la reforma o la reparación histórica, en verdad, para los que tenemos la práctica previsional, no es que perjudicó a los jubilados, sino que benefició a algunos jubilados, y a los otros no los tuvo en cuenta, como se hicieron con el decreto 648, con los bocones serie 1 y serie 2, en el año 89, en el 91 y en el 92, reajustes administrativos que fueron al bolsillo de los jubilados. Pero la verdad, que no es que perjudicaba, no ha tenido en cuenta al grueso de jubilados que tenía haberes mínimos, no ha tenido en cuenta jubilados que venían de las moratorias, no ha tenido en cuenta jubilados de quizás prestaciones especiales, no ha tenido en cuenta la gran mayoría de los jubilados. Y también les han mentido a los jubilados, porque el Presidente de la Nación, públicamente, en los distintos medios de comunicación, planteó con una jubilada en un centro de jubilados, que esta reparación histórica iba a alcanzar a 2 millones y medio de jubilados. Y seguimos teniendo información por parte del jefe de gabinete que alcanzó a 1.300.000 jubilados. ¿Dónde está el resto de los jubilados? ¿Dónde se cumplió con esa premisa de que 2 millones se iban a beneficiar? Sí, hay jubilados que duplicaron o triplicaron sus haberes, están felices, pero el resto está triste. Y quiero recordar algo, que se tenga en cuenta algo que dijo acá y que nos respondió el año pasado el jefe de gabinete. El sinceramiento fiscal por el blanqueo para pagar la reparación histórica fue de 148.341 millones de pesos. Las rentas de ese sinceramiento fiscal fueron 60.424.000 millones de pesos. El gasto, siguen utilizando este gobierno y todos sus funcionarios, que los jubilados son un gasto, no una inversión. Gasto en reparación histórica, 102.732.000 millones de pesos. ¿Me puede explicar el oficialismo dónde fueron a parar los 106.000 millones de pesos restantes? En diciembre hubo información periodística que salieron en todos los medios, que el ministro Dujovne tomaba 86.000 millones de lances para autofinanciarse. No, señores, esa plata era para los jubilados. Los jubilados siguen diciendo que es un gasto para pagarle y beneficiar a los jubilados. No están pagando las sentencias judiciales. Les descuentan impuesto a las ganancias. Siguen descontando impuesto a las ganancias, que es otro capítulo en el tema de las retroactivos, cuando quizás el haber jubilatorio no está alcanzado por este gravamen. Claro, en el debate nosotros tenemos que decir, para eximir algo de un impuesto tenemos que establecer si está grabado o no está grabado, pero para eso tenemos que llevar a este análisis profundo. Debemos discutir la naturaleza de las jubilaciones. Insisto, ¿es una renta la jubilación y la pensión o es una prestación del sistema de seguridad social? Seguimos insistiendo que para nuestro espacio político es una prestación de seguridad social al igual que los trabajadores. Recordemos que pasamos a ser el enemigo del gobierno cuando en el año 2016 nuestro conductor Sergio Massa se puso en contra del proyecto de ganancias del oficialismo. La verdad que no estábamos de acuerdo en que los trabajadores paguen ganancias y mucho menos los jubilados. ¿Qué es lo que conseguimos en un acuerdo? Ponerle un límite, un límite diferenciado de los 6 haberes mínimos. Es cierto que hay jubilados de más de 62.400 pesos que están superando ese monto, pagan ganancias. No es lo mismo aquel jubilado que cobra 600.000, que hay un jubilado que lo cobra, aquel que cobra 64.000 pesos. ¿Por qué ese que cobra 64.000 pesos? Ya está alcanzado. Este gobierno también estableció la unificación de los haberes que recibe el jubilado para descontarles ganancias. Unifican la jubilación y la pensión aunque antes no estaban alcanzados, ahora están alcanzados por el impuesto a las ganancias. Creemos que fuera de este tema y en este ámbito del Congreso de la Nación, nos debemos el tratamiento en serio. Insisto, lamento que los diputados del oficialismo, los pocos que están estén charlando entre sí y no respeten las propuestas de la oposición. Justificar por qué queremos que se aprueben y ellos entender que deben legislar para los que menos tienen. ¿Por qué siguen entendiendo que nuestros mayores son un gasto? Por eso, recuerden, hay mucha gente joven dentro del oficialismo. ¿Se piensan que no van a ser jubilados? ¿Se piensan que no van a tener arrugas? ¿Se piensan que no van a tener que depender de una jubilación? Claro, quizás tendrán una jubilación extra y no tendrán que depender de ese haber mínimo. ¿Saben en qué condición están viviendo los jubilados? No, seguramente que ni siquiera la saben. Y no se trata por el afán de recaudar sin medir las consecuencias. Que el gobierno recaude a través de los impuestos sin mediar y sin entender a costa de qué o de quién. A costa de la necesidad del otro. Debemos discutir seriamente esta cuestión de fondo, dejando de lado las urgencias que tienen los distintos gobiernos de recaudar para hacer frente a sus propias inseguridades o a sus propios fracasos económicos. No es cuestión de seguir golpeando a los jubilados. Recordemos que el año pasado los más perjudicados fueron los jubilados. No les entregaron el bono. Dijeron en la reunión entre el ministro Zika y la CGT que iban a tenerlo en cuenta porque debían modificar el haber mínimo y que lo iban a tratar próximamente. Se cerró ese diálogo y se olvidaron de los jubilados. No se olviden de los jubilados. Los jubilados votan y los jubilados están muy enojados. Sí es cierto lo que dijo un diputado del oficialismo cuando se votó la nefasta reforma previsional, la cual no acompañamos. Esto que quede claro porque se están difundiendo en distintos medios que el Frente Renovador acompañó la reforma previsional. Que quede claro que este espacio político jamás acompañó la reforma previsional. Estuvimos en contra de quitarle un derecho a los jubilados. Estuvimos en contra de acompañar un presupuesto nacional donde se modificó a su vez la APUAN que estaba efectivamente en la reparación histórica donde le quitó todo tipo de derechos y hoy le hacen un ambiental. Lo único que quiere este gobierno, lo único que desea es que nadie se jubile y que vivan de las dádivas. ¿Sabe este gobierno y el oficialismo que hay personas jubiladas con la APUAN con 25 años de aporte? ¿No es un tema a legislar de tratar de dar una proporcional o permitir tratar las moratorias como tengo proyectos presentados de ampliarla en forma indefinida? ¿Saben que con la moratoria se recauda y con la APUAN no porque se debe pagar con los impuestos? La verdad que no entendemos la mentalidad de este gobierno. Lo único que quiero decir para terminar es que el debate es necesario. Que el oficialismo que sigue charlando en sus bancas y el 90% se retiró, espero que alguno esté escuchando, que entienda que los jubilados tienen necesidades, que entiendan que estamos acá para legislar, que así como dijo nuestra jefa de bloque, Graciela Camaño, nos pagan el sueldo para poder responder a la gente, para poder legislar para la gente y no para legislar para un gobierno que no tiene un rumbo económico. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada.